y una partida aquí de nuestro queridísimo phantom forces y vamos a estar jugando el día de hoy un retito tengo un reto por aquí me lo dejó camilo camilo londeño si no me equivoco camilo donde eso es correcto el cual consiste de este sniper aws con la mira pm 2 o pm rayita rayita no sé cómo se dice y de secundaria la micro us y con el ataque en que quiero la voy a dejar sin ninguna touch man y eso es lo que dice prácticamente era simplemente eso que juguemos con esto y vamos a ver así que vamos tenemos un montón de suscriptores aquí en el equipo tenemos a dragón tenemos a gatito de master cientos cientos y cientos cientos no bueno unos cuantos unos cuantos así no dice nada de granadas así que por cierto chicos si ven algún reto que les guste no olviden por favor darle al like porque si veo un reto que a ustedes les gusta porque veo muchos likes pues de seguro me persigue alguien puede ser de seguro lo voy a agregar a la tenemos un enemigo por ahí está muerto perfecto y vamos a jugar un poquito alejadito porque no soy muy bueno con los francos tiradores y como queremos esto puede ser un problema serio marcamos nadie en el punto no todos están muertos ahí está el de master con sus aimbots y sus locuras ahí hay alguien en el punto capturando muerto bien el de master con los hacks no puede faltar bien snipeadito bien muerto tenemos la secundaria pero vamos a intentar por lo menos quiero hacerme 10 y 10 10 y 10 kills eso es como la meta por lo que me gustaría hacer para ir al otro también no puede faltar 10 y 10 me quiero hacer y luego pues si mejoramos esto pues bien 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 recargamos esto vamos a recargar esto y nos escondemos aquí uff salgase de ahí compañero por favor bien muerto alguien más en el punto alguien más no me cayó un un tipo random de no sé dónde vamos a intentar 10 kills y 10 kills vamos bastante bien no sé cuántos kills vamos a hacer tenemos un montón de gente súper buena en la partida así que lo importante es intentar hacer el reto el reto esto es prácticamente como una demostración porque el chico no me dijo cuántos kills querían chicos así que si me lo pueden poner con los kills que les interesa saber o que les interesa o los kills que les interesa porque después dicen que el yomo hace trampa que era que suponían que eran 100 kills pero el yomo es un tramposo y le acabo de hacer un nosecope ese en la cara pero en la carota pero madre mía en la cara pero en la nariz que buen disparo mira tenemos aquí un sniper muerto por favor cuando me pongan un reto pónganme el arma si quieren que sea con attachment si quieren que incluya madre mía el nosecope si quieren que incluya algún accesorio pónganmelo si no pues déjenlo sin ninguno déjenmelo sin ninguno pero por favor pónganme por lo menos si puedo usar granadas esos porque si no pues yo me tomo las libertades como yo las vea dependiendo de cuan difícil se vea el challenge y empiezo a soltar granadas aquí como un descerebro mental me maté yo mismo perfecto va a faltar 3-2 no está mal no está mal estamos semi repartiendo semi no semi más o menos la partida va a la milla porque porque los compas no quieren dejar que los enemigos ganen mira acabo de tirar una granada por impulso así que tengo que estar pendiente si el challenge quiere que use granadas si no pues me disculpan porque hago lo que puedo pero eso es su presión de enemigo eso es lo que se puede chicos lo más importante es intentar dar un tiro dar el tiro con el sniper porque hace 90 y pico de daño siempre y si no lo matas si está tocado ay dios mío ese se fue para el inframundo si no matas a alguien con ese disparo muchas veces lo dejas a tan poquita vida que te llevas el kill como quiera ya sea porque el tipo se cae o porque alguien lo remata lo que sea lo que sea cuidado ese está tocadito le acabo de le estoy dando con el le estoy dando con el le estoy dando la F para que dé el cuchillazo y se me queda con la pistola mirándome como que le doy ahora espero un poquito madre santa loco por favor que quiero acuchillar ya perfecto bugeado en una pared se parecía enemigo tengo que tener cuidado con eso vamos a rodear un poquito por aquí what the fuck estos son malos estos son malos estos son malos buena 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 cuatro quad kill ahí del chomo loco simón simón perrón simón perrón así es que le damos pim pam pum pam pam buenas noches compañero gracias por participar bienvenido a objetivo fama la canción de hoy no mentira me equivoqué de programa disculpe no puede faltar no puede faltar el menso a ver si se tira este menso está aquí en este cuarto así que mira 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 el hijo de tu madre ahí no estás campeando ¿te mataron? nada pues yo que me alegro yo que me alegro compa este es del drag oh what the fuck ay no si es jesucristo nos mató a los dos nos mató me mató con la granada nos mató a los dos de un tiro what the fuck es jesucristo es jesucristo te lo digo ay te moriste se murió del susto tan bueno que es cuando la gente se muere del susto what como que no lo mato loco por favor me cago en el racona está en el otro equipo el racona no estaba en mi equipo chicos por favor a mi no me molesta que hayan un montón de suscriptores en la partida de hecho para mi a mi me encanta porque vale la pena agregar amigos todavía me quedan par de espacios en la lista pero por favor por favor si entran en una partida conmigo y estoy jugando por favor lo único que les pido mira eso como me mata con el sniper cayendo what es dios no definitivo es el dios de la mierda de este juego ya te digo yo what no si fallo todos los tiros como es eso posible no si me hartan a tiro también el otro por favor lo que estaba diciendo chicos por favor por favor por favor si están entrando en una partida y están jugando entren como está la partida por favor porque muchas veces lo que hacen esto lo hace mucho dragón de master quien lo hace mucho también lo hacen muchos dragón de master dragón ya casi no lo hace gracias a dios se lo dije a de master se lo dije un par de veces también porque lo hacía como cada dos partidas y es que entran a la partida porque estoy jugando están en mi equipo se salen y vuelven a entrar para jugar en contra a mi no me molesta que a mi no me molesta que jueguen en la partida pero por favor no hagan eso si les toca a mi equipo bien traten de hacer lo mejor que yo ya está si les toca a mi equipo pues matenme pero eso de estar saliendo de partida entrando y saliendo de la partida solamente porque quieres matar más que yo no me gusta no me gusta porque se nota que lo que quiere es hacer focus se nota que lo que quiere es hacerme enfadar y eso como que no me divierte porque sé que vas a estar todo tryhard intentando matarme para que me cabree y salgas en el video como el más malote a mi eso no me da gracia en lo absoluto así que por favor chicos no hagan eso ahora mismo el racón ha estado estaba en mi equipo no estoy seguro para mi que no para mi que lleva toda la partida en contra porque desde ahorita estoy jugando con el en contra vamos a tirar una granadita ahí con un rebote magistral de esos de lutería que falso ¿no? como falla ese tiro vamos wow 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 va a ver con la pistola esa loca mira ahí está el de master madre mía el de master está loquísimo el de master está loquísimo loco anda en la droga definitivamente anda en la droga el que no diga anda malísimo de la mente alguien que ayuda a ese pobre ser me cago en las chanclas de Moisés donde quiera que lo hayan enterrado ¿cómo es posible que tire una granada rebota con la pared y me cago en ah no si es que me batimame ahí me batimame pero uff señor ¿qué hace usted con el bate? ah no si ahí viene ahí viene ahí viene el señor del bate el señor del bate ¿dónde coño va usted? cuidado me mata con el bate el loco este hostia que me mata el loco el bate what the fuck o enemigo de arriba ojo ojo el raconita como reparta el racona con la auge con la auge a chevar a chevar tremenda arma por cierto estamos perdiendo por si las por si las mosquies por si las mosquies estamos perdiendo le voy a dar un tiro a alguien fíjense veamos el racona jejeje el racona está cabreado ahora el racona me va a perseguir el resto de la partida vamos a quedarnos aquí arriba un segundito porque el racona viene para acá ay no si me batimamé en esa me batimamé pero muchísimo se cabreó se tiene que haber cabreado lo que no está escrito porque fui yo y me si fuera yo me hubiese cabreado muchísimo marcamos nuestro objetivo ay la madre que nos subió un compañero nivel 150 cuenta que haces que haces compañero regresa no me gusta que la partida ya dura tanto compañero dejen de dispararme empezar a tirar el granadita porque ya yo creo que hicimos bien hay un enemigo aquí me cago no mira si se puso el sniper ya sabía yo que se le iba a poner es el tryhard que estaba desde ahorita intentando matarme con el franco está super pillo el hijo de su madre este está muerto what yo no a veces yo no entiendo cómo funciona este juego porque esos tiros son hechos a mí no son hechos son son disparos o sea eso eso pega ese disparo pegó en el pecho cómo es posible mira ese disparo le estoy pegando por qué no me lo cuenta si se lo estoy pegando en todo el en todo el cerebro mono ese que tiene ay la madre santísima que tiro corre me están snipeando de otro lado ahí está el hijo de su madre con la pistola rotísima esa lo mataron ah no si el sandy el sandy ahí está campeando desde la esquinita madre mía no puede faltar no puede faltar un camper hay alguien con el sniper por ahí esos tanques de gasolina no explotan o qué ah no que esto no es fornite perdón me confundí de juego chicos mil perdón todavía no le tengo todavía el truquito de el disparo en movimiento todavía no lo tengo muy claro pero por lo menos ya me puedo defender un poquito mejor no es no es que me defienda aquí como si fuera el dueño del juego pero ya ya siento un poquito más de confianza por lo menos con el arma y tiene un cargador de 10 balas que para mí que fallo muchas eso me viene muy bien cargadores de 10 balas me vienen de maravilla yo soy mucho de marcar si te quedas quieto te la voy a dar si te quedas quieto apuntándome te voy a intentar te voy a disparar a la cabeza ay no si el escuadrón suicida que me llevo uno doble cola ay si no si me mame me mame ahí pero muchísimo corre había otro más no ese me vio así que vamos a relocalizarnos un poquito solo por si las mosquies vamos a sacar la pistola esta perdimos pero 36 15 66 kill de master madre mía está loquísimo pero bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pondré like comentar chicos déjenme todos sus retos que quieran que lo hagan denle like a los retos que más les gusten háganlo lo más raro posible lo más difícil posible lo más fácil posible quiero ver esos challenge chicos muchísimas gracias a Camilo por decirnos este reto si logro conseguir tu foto la pongo si no Camilo lo siento sé que eres tú te voy a dar un corazoncito en el comentario si lo encuentro así que muchísimas gracias chicos espero que les haya gustado y hasta el próximo video chicos adiós